En tierra de Coguis, Aruacos y Huihuas, legendarias culturas indígenas de América, un programa educativo lleva tutores y profesores a 147 mil niños que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, en rincones a los que se pensó era imposible llegar. Aprenden español para entender un mundo de gente blanca que los acecha y que va tras sus recursos, ahora que acabaron con los suyos luego de creerlos inagotables. Aprenden matemáticas para no ser engañados y saber lo que cuestan en realidad los espejos que sus hermanos menores les ofrecen y también lo que vale lo suyo. Yo siempre pienso que es bien, es correcto lo que nos enseñan acá, porque yo no veo otra forma de vista que yo diría que no, que eso está mal. Aceptan con buen recibo el plan de educación Todos a Aprender, porque no fue posible contener la fuerza arrolladora de una cultura llena de artilugios, que invita a vivir alrededor del placer, porque se contagiaron del virus del turismo y se creyeron un cuento miles de años después de no necesitarlo, bajo el título de analfabetismo. Siempre es un poco pesado, pero es muy gratificante porque uno en el programa va aprendiendo, el programa Todos a Aprender, yo siento que ha aprendido mucho, me ha orientado principalmente en dos disciplinas básicas que es lenguaje y matemática. No es que la escuela venga de pronto a traer algunas herramientas que los vaya a aislar de su comunidad, no, nosotros les damos unas bases que van a ser mucho más sólidas para que ellos a futuro mejoren la calidad de su comunidad. El Ministerio de Educación habla de Todos a Aprender como un programa constructor de una nueva generación de paz, en capacidad de atender a dos millones de estudiantes y de llegar a zonas rurales y urbanas con 97 formadores, especialistas en matemáticas y lenguaje, que enseñan y acompañan a 4.239 tutores capacitados para brindar acompañamiento en aula a 103.000 docentes. Es un proceso muy lento, pero como le digo, gracias al apoyo del Ministerio, del PTA, ahora siento que estamos avanzando de poco a poco, pero ahí estamos avanzando con la parte de la pedagogía. Todos a Aprender es el arco y la flecha de hoy con que deberán defenderse cogis, huiwas y arhuacos, armas que les llegan en el conocimiento de hombres como José Gregorio, tutor huiwa, que sortea todos los obstáculos que le propone el camino, hasta lugares como la danta o Mulcoaquín, en la cuenca del río Huachaca, para que sus hermanos tengan las herramientas con que enfrentar el ahora y el futuro. Desde Don Diego, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Álvaro Vélez, Noticias RCN.